La razón por la que los jugadores no pisan el escudo Mira a Cristiano Ronaldo como evita pisar el escudo de uno de sus mayores rivales en el fútbol A Marcelo casi le da algo cuando le dicen que pisó el escudo del equipo contra el que iba a jugar el City Militao si que se da cuenta y le dice pero ya era tarde Hay jugadores que incluso prefieren caerse o casi casi exponerse una lesión antes que pisarlo Mira como Vinny hasta salta para no hacerlo Y Araujo también mira como casi se dobla todas las piernas Luis Suárez es otro Hasta se frenó en seco cuando se dio cuenta de último minuto que lo tenía ya ahí enfrente Pero por qué ninguno de estos futbolistas se atreve a pisarlo Si realmente no existe ni una consecuencia por hacerlo Pues básicamente existe una regla no escrita, un acuerdo de caballeros Los jugadores de fútbol evitan aplastar estos escudos ya sean propios o de los rivales simplemente por respeto Por respeto al club, por respeto al fútbol, por respeto a todo lo que les da prácticamente de comer Aunque eso sí hay otros que prácticamente no les importa mucho ¡Suscríbete!